Hazte el aire, cuando usted extraña el amor, cuando usted ya la tenga perdida Vamos a bailar con panorrománicos El mayor, el sonido del futuro Todos se cumplen con el sabor Fuego partida para los ganadores Y vamos a todos, y vamos a todos Y nuestro vivir es el sabor Y la que no lo trapa perder Pati, por favor, irá conmigo el chullón Chullón Gracias a los padres, va a ser Esta bien que me ha gustado Una romántica parlación de Nueva York Chuchistana Adiós, el vino, perdón, le doy el exigio su bendición Aquí Chuchico Chuchico La canción de la sangre y el sonido El monje y el monje Banderas, no Para la mujer y Chuchico ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 y ya la venga y y y y y y y ¡Gracias! ¡Otra cosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!